Si te gusta un cuerpo fuerte necesitas comer bien Frutas frescas y variadas, frutos secos también La banana es muy dulce, la manzana que delicia Vegetales, cereales son también buena noticia En todo lo que Dios creó hay perfección Los colores y sabores nos dan mucha nutrición En todo lo que Dios creó hay perfección Los colores y sabores nos dan mucha nutrición Si te gusta un cuerpo fuerte necesitas comer bien Frutas frescas y variadas, frutos secos también La banana es muy dulce y la manzana que delicia Vegetales, cereales son también buena noticia En todo lo que Dios creó hay perfección Los colores y sabores nos dan mucha nutrición En todo lo que Dios creó hay perfección Los colores y sabores nos dan mucha nutrición Los colores y sabores nos dan mucha nutrición Los colores y sabores nos dan mucha nutrición